Boniek Alex Antonio Salazar Villavicencio, dirigente del Comité Ejecutivo Seccional Democrático, adherido a la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California Sur, consideró que la nueva Ley General de Educación aprobada recientemente retoma el camino de la buena educación y revalida el papel del magisterio al exigir su mejora continua pero sin ser agresiva como la anterior ley que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto. En conferencia de prensa, acompañado por Salvador Bonilla Sevilla y David Navia, calificó como desafortunada las declaraciones del secretario de Educación en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, quien sostuvo que con esta nueva reforma se entregue la educación a la disidencia magisterial. En ese sentido, indicó que al contrario, las nuevas leyes educativas le quitan el control de la entrega de plazas y el trámite se hará con más transparencia, toda vez que la corrupción del sindicato y la Secretaría de Educación Pública era muy evidente en el otorgamiento de estos espacios y con este nuevo gobierno se hace justicia laboral para el magisterio. Denunciamos ante las anteriores declaraciones de Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación Pública de Baja California Sur, con respecto a que regresar el trabajo en las mesas de toma de decisiones a los grupos sindicales con respecto a que esto es un retroceso, comentamos lo siguiente. Es el propio Jiménez Márquez quien ha confirmado que la SEP negocia el 50% de la asignación de plazas administrativas con el CENTE, sin un mecanismo transparente. También le permite al CENTE, por ejemplo, meter mano en el otorgamiento del bono de jubilados. Lo único que hace la nueva ley es que la SEP no pueda hacer lo que le venga en gana con diferentes plazas, sea de docente, sea administrativa. Consideró que el discurso del secretario de Educación de Baja California Sur es consigna porque les quitaron el negocio que tenían desde hace mucho tiempo. Incluso mencionó que si el actual gobierno de la República comete alguna irregularidad en la entrega de plazas, harán los señalamientos correspondientes como en su momento lo hicieron con la reforma de Enrique Peña Nieto, ya que el trato no era justo como lo presumen en el discurso. Con imágenes de Ivette Pérez para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.